Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias, Dios. Espero que todos hayan llegado con la tranquilidad de esos viajes en su casa. Espero que no hayan llegado, que el Señor lo cubra a todos, a su llegada. En el día de hoy me he sentido muy, pero muy orgulloso de haber conocido y tratado a cada uno de los 40.000 y más herederos personalmente y otros indirectamente, pero que tengo documentos con ellos en común. Me he sentido sumamente agradecido al ver que llegaron personas, tenía mucho tiempo que no lo veía, de todas partes del país. Se dieron cita en el día de hoy, el parque Eugenio María de Hosto, testigo ocular, se llenó, no de persona, no, de personalidades. De personalidades, de personalidades, a orar y aclamar a Dios en solidaridad de aquellos que injustamente, podría decirse que por la misma causa de los participantes, hoy están siendo acusados injustamente de cosas que nunca hicieron. La presencia de más de 4.000 miembros de la familia, de todo el país que llegaron por sus propios medios, no hubo que pagarles ni nada, quienes quisieron, a los que están fuera le pagaron guaguas a su familia, pero en realidad, todo el que allí llegó, lo hizo por su propia voluntad. Las personas que allí fueron, por las canciones cristianas y alabanza durante toda una mañana, con gozo, con aplauso y todo, demostraron que realmente son creyentes, son personas conocedoras de las reglas de Dios. Allí se dieron gozo cantando y bailando y brincando. Eso había que verlo para crear, para ver que son pocas las manifestaciones cristianas que se han hecho en el país, como la que yo pude presenciar allí. Un día de trabajo, en un parque que siempre luce vacío, especialmente en los días de trabajo, estaba lleno. Las familias se ponían debajo de las matas, sentadas en los parques, en las gramas, en los vehículos, que estaban parqueados a todos alrededor del parque. Eso fue algo increíble. Yo pensaba que iban a ir algunas 1.500, 2.000 personas, incluso todo vestido de blanco, con sombrero y vestido entero de blanco, fue una cantidad extraordinaria. Aunque mucha gente cree que los portorrealistas, como se hacen llamar, son, como ellos dicen, secuaces míos y limpiasacos míos. Los portorrealistas son creyentes, que son verdaderos herederos y conocedores de las causas de esta familia, todo lo que esta familia ha pasado durante toda su historia, que la conocen. Y más que cobrar, si pudiera ponerse en peligro mi vida, ellos preferirían no cobrar dinero. Los portorrealistas son herederos que no les interesa el dinero a recibir, a costa de la muerte de ninguna persona, o el maltrato de ninguna persona, o acusaciones falsas de nadie, para obtener estos beneficios. Ellos creen seriamente de que se trata de una bendición de Dios para el país. Yo estuve con ellos, me vi con algunos de los que vinieron fuera, en el mismo parque, y también conversé con varios de las personas, pero no podíamos acercarnos a los principales organizadores, especialmente los voceros, y la persona como Josué de ASA, entre otros los que allí estaban, que por ser muy acercados a nosotros, no era conveniente que nos viéramos con ellos allí. Pero las otras, lo fuimos buscando y lo fuimos viendo. Por si muchos no pudieron verme, se debió a que estábamos esperando una oportunidad para presentarnos. Pero esa oportunidad no se pudo conseguir por algo que nos iban a avisar. La familia vio bien que no me presentara directamente, porque en realidad, como era un caso llamado para orar y clamar a Dios, el que ellos lo hicieran con gusto por todo fuera, era el objetivo principal. También la solidaridad con Miguelón y los que están allí involucrados en esto, los que estamos involucrados. No era mi discurso tradicional, ni político, ni nada que yo tenía que hacer allí, porque era una concentración para orar. Ahora bien, lo que yo quería decir en el evento se lo mandé en un video. donde yo responsablemente puse a circular un documento que aunque tiene algunos detalles por los enemigos que lo buscan con toda su interesa y que han hecho de todo para conseguir ese documento, no ponérselo, como quien dice, no sea enviado para que ellos lo vean. No nos interesa que ellos crean en lo que mandamos a publicar. Lo que no es para jueces ni es para nadie. Nosotros lo hicimos para los que fueron allí, como era un documento muy personal de la Central del Derecho y que tiene que ver con los intereses de todos los Rosarios, le pedí a ellos autorización para entregar esa copia en esa actividad, la cual me lo permitieron, que fue cuando nuestra querida Quintina anunció que se entregaría un documento, fue porque se estaba discutiendo dentro de los dirigentes y acordaron que sí, que hiciera público el documento, porque todos los dirigentes de los Rosarios, especialmente de la vieja comisión y todos los coordinadores conocen de ese documento. Conocen de ese documento como la llamada cuenta en Colmena, la cuenta matriz, todos los dirigentes de esta herencia, los antiguos, tenían conocimiento de esa cuenta. Lo que nadie tuvo fue las numeraciones ni algunos detalles que son propias de esta característica. Pero el saber que esa cuenta existía fue que movilizó y motorizó todos los problemas que hemos tenido de enemistad con ciertos sectores. Porque, como hemos dicho, quisieron administrar lo que ya ya entendían que estaba aquí. Venían relacionados del banco, de las cuales en más de 10 ocasiones ese funcionario del banco estuvo reunido con todos los coordinadores en la oficina. tratando todos esos pormenores. Incluso andan por ahí unas cuantas certificaciones que se hicieron de, eso tiene un nombre, de todas las plataformas, todas las nóminas que mandamos por cantidades auditorías, auditorías, fueron auditadas. Todas las nóminas que se mandaron de los diferentes grupos de herederos fueron hechos a través de auditorías que nosotros la tenemos. O sea, nunca fue una loquera de cosas y que sin fundamento que se mandaron a ser incluidas en esta plataforma de nosotros. o sea, eso lo sabe todo el mundo. Ese grupo que no hemos sentido orgullosos de que sean tan bajos y tan incapaces y ratreros, fueron los que se creyeron que podían llegarnos a nosotros al nivel de 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 dar un tumbe a los estilos como ellos viven, tan acostumbrados a vivir. porque ustedes lo analizan a cada uno, señores, y eso da vergüenza el que haya habido alguien que haya creído en esa gente. Nada mata por la ropa y los apodos. Llegó a creer que era verdad que esa gente podría un día ayudar en algo a esta familia o saber algo y mucho menos para caler. Oye, me debería de darle vergüenza hoy. ¿Tiene? Entonces, cuando se llevan los documentos de la central, se llevan todo, era buscando ese documento en combinación con esos apandillados, esos traidores que insistían en 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 central y que no se abriera y que nadie fuera allá y que nadie fuera esto. Era porque ya yo de hacía años tenía la idea de que en algún sitio de la central en algún momento yo iba a asaltar a la central. Bueno, hasta ahora Dios no ha protegido. El yo, como lo dije en los días de los añaramientos de los asaltos y los robos que nos hicieron nosotros los documentos y base de esta herencia y de esta familia, manifesté que tenía en mi poder un documento que me había sido enviado a mí por el banco en calidad de parte interesada a mi oficina para establecer, tener una cuenta en común de mis clientes con el banco y mi oficina. Y abajo ahí bien claro habla de la confidencialidad que deberíamos de tener, que mucha gente como quiera van a hablar. Cuando yo dije eso, el banco ya andaban diciendo que fue que yo hice un acuerdo por tres años y que de confidencialidad y de dejar que robaran y todo eso, oigan bien. Ahí lo podrán leer, porque esa parte sí se dejó para que la leyeran. Esa parte quedó íntegra y lo que se bloquearon fueron algunos documentos, algunos datos que no son, no es de mi calidad publicarlo porque son bienes de ustedes. O sea, yo no podría publicarlo aunque ustedes me lo dijeran. Yo publiqué el contenido literal del documento, ¿entiendes? La autenticidad de ese documento, con quien lo firmó en esa ocasión por la administración de la torre, que está ahí el nombre y su firma y todo, y ese documento tiene hasta los sellos de seguridad, como lo dije. Y ahí están todos los detalles de cosas que mucha gente han dicho que van a pagar, que tienen un montón de cosas, que tienen las cuentas, que todo, que por la mitad, que nada más ponen los papeles. No, ahí está todo. Ahí está todo. Así que yo creo que con este documento, todos los robos que hicimos, todas las cuentas que partimos y todos los cuartos con los políticos y con los ladrones del pasado y del presente que nosotros hemos hecho, hoy quedan dementidos. Hoy con esto quedan dementidos. Y yo creo que esa cuenta que nada más la sabíamos dos o tres de la persona de los Rosarios en calidad de alto dirigente que lo tenemos, no son de los que andan el día entero hablando juntos ahí, sino que solamente que se respetan, tienen conocimiento y pueden dar veracidad de que ese documento es así. ¿Entienden? Entonces, la familia nunca estuvo engañada por nosotros. Nosotros incluso tuvimos que cuidarnos de la misma familia. Nosotros tuvimos que proteger esos documentos con la vida de nosotros. Documentos que pudieron habernos dado todos los cuartos del mundo. ¿Con qué hacernos ricos a todos los de la central del derecho? ¿Entienden? Sin que nadie se diera cuenta que ese documento alguna vez existió. O sea, con eso mostramos nuestra seriedad. Un abogado con una familia de 40.000 que lo buscamos, lo organizamos y lo preparamos para que estuvieran ahí, que nosotros mismos no podíamos ser lo que mañana los engañáramos. Reunir 40.000 personas para después venderlo, es uno de los errores más grandes que puede cometer el que se crea que es dirigente. El dirigente no crea el grupo para traicionarlo. No crea la casa que se va a tirar arriba. No prepara un cuchillo para su garganta, ni prepara soga para su aburcamiento. Eso no lo ha hecho nunca nadie, por estúpido que sea. Ahí está la 40.000 familias, puede estar segura de que su dinero tiene una base real, una existencia, que todo el que ha dicho que uno no sabe y que son ellos que saben, están equivocados. Pero nadie sabe si puedan pagar. Porque si uno de ellos a mí me dice que va a pagar, yo le suelto el timón del barco y me pongo a su orden para que pague. El de esos tíneos me diga que el que va a pagar es él y me lo prueba con un documento y yo le entrego el timón del barco. Porque ahí también estoy yo. ¿Entiendes? Y ahí están mis mejores amigos también que irán a cobrar. No harían nada para que no dejaran de pagar ese dinero de tanta gente que lo necesita. Pero hasta ahora todo lo que he visto han sido personas que lo que han querido es presionarnos para que les demos de esta herencia lo que se llama la reserva que queda pendiente, que es un 10% de la totalidad. Para los que no cobran ahora, cobrarían en otro tiempo. Ese dinero siempre nos exigieron que se lo entregáramos a esos grupos para ellos trabajar con nosotros sin entorpecernos. Y nosotros le hemos dado la gracia y le hemos dicho que no, que tiren para adelante. Y nosotros, ese dinero no es mío para yo darlo. El 10% de la herencia fue todo el problema que hubo aquí del grupo que lo necesitaba. Y yo mismo cogí en una ocasión y puse a un encargado del consejo que era una persona que siempre lo tuvimos como serio y honesto que fue a... No me olvidó el nombre de nuestro querido amigo que estaba en el consejo. Bueno, el anterior director del consejo que no lo pidió, no lo pidió, no lo... Nunca lo hizo nada para que se le diera y fui yo quien escogía a Bruno para que fuera puesto al frente del consejo en los momentos más difíciles donde todo el mundo quería ese cargo. Lo que les quiero decir es que hemos tenido que utilizar personas serias, personas adecuadas, que sin tener ningún interés de engañar a nadie ni hacer nada indebido, lo pusimos ahí, en vez de granjearme yo un apoyo de nadie para que yo pudiera cobrar mi dinero y largarme y dejar abandonado a todos esos seguidores, a todos esos herederos, a la suerte de ellos. Yo siempre he dicho que los peores enemigos nuestros son los que están dentro. ¿Por qué? Porque siempre no era mi dinero el que querían, no, era el de ellos. Y yo, al oponérmelo y lo saben ahí con la cuenta sierra, le dije que no, que eso no era ahí, había un clan, había un clan alrededor de eso, había un grupo que había estado apoyando eso y yo lo decalifiqué y hice que esas personas abandonaran la oficina. Y todo el mundo sabe por qué nunca quise que cierta gente fuera a nuestra oficina, que son oídos los que se hacen de sí tener dinero. Nosotros nunca nos interesó el dinero que tenga nadie para esto, ni de políticos, ni de personalidades, de esas que andan ahí, que son los Mercedes, los de las cruces, si o quién, que tenían. A nosotros nunca nos ha interesado el dinero, las cualidades intelectuales, ni de ricos que tenga nadie. Nosotros hemos vivido siempre lo poco que nos hemos ganado, decentemente. Y de ahí es que vino el que yo tuviera que decir dos grandes frases que se las dejaré para la historia de la familia Rosario. Lo de que lo que no es mío es ajeno y que los negocios son ni un chelemá ni un chelemeno. Gracias a todos, que Dios los bendiga y buenas noches.